Música Loro 10, Filafalio Noticias Agricultura Ministerio de Agricultura y Pescas Le use parcero de desenvolvimiento aciar Visita Centro Pesquisa Loes Odejare directamente Actividad ENV Pesquisa Dorcer Jalo durante NE I de entrevista, Director Nacional de Pesquisa Estatistica Jaulindo de Oliveira explica que aciar durante NE Servicio para Ministerio de Agricultura y Pescas Odej fue apoi para pesquisa dorcer Tampo durante NE Parcero de desenvolvimiento aciar Ligusi Governa Australia Fue ajuda a Centro Pesquisa Tolu Makanesan, Bokau, Betano, Noloes Música 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 La gente se ha hecho en la parte de la Centro de la UAS. La gente se ha hecho en la pesquisa. La gente se ha hecho en la pesquisa. Los pesquisadores se presentan y explicanan. Los trabajadores se han hecho en la gente. La gente se ha hecho en la gente. La gente se ha hecho en la gente desde el inicio. El proyecto Fini-Bamuriz. Y ahora, la gente se ha hecho en la pesquisa. La gente se ha hecho en la pesquisa. La gente se ha hecho en la pesquisa. Los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Los trabajadores se han hecho en el estudio. Después de las actividades se establece el centro de pesquisa, entonces se va a continuar en el plan y se va a continuar. El equipo de ASEAR es el proyecto que se establece el centro de pesquisa, entonces se va a continuar en el futuro. La pesquisa de la conservación y la agricultura se implementó en el centro de pesquisa. Antes de lo que llegamos a su plantación, después de hacer pesquisa me encontramos pilares en el árbitro. Los pesquisa están tratando de reír. La pesquisa debe hacer una pesquisa en el centro. Después de los tratamientos de Idafali se ha aprobado en el jardín. El objetivo principal de la investigación es minimizar el tiempo de la cultiva. Luego, el objetivo de reducir la mantenimiento de la producción y de la producción de agrícola. El objetivo principal de la producción de agrícola.